Pues, estábamos escuchando a Arucaria Fusión, el tema El Pombero. Es la hora 11, 39 minutos, tenemos una visita aquí en piso. Alguien con quien queríamos hablar hace tiempo ya, y en realidad por diferentes motivos, no es tema tuyo, sino nuestro, Melisa y mío, vamos a decirlo así. Que se nos iba traspapelando, iba pasando y demás, pero hace rato queríamos hablar con Carla Curti, ella es escritora, pero además hace un trabajo de mucha generosidad en el sentido de hacer talleres de escritura expresiva con el, podríamos decir el lema, quiero jugar el texto, que me parece maravilloso, y hace ya 13 años. 13 años. 13 años que estás... Está rodando el taller, el espacio. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, café, buenos días, buenos días a todos. Feliz primavera. Feliz primavera. Se demoraron, pero me dieron una fecha muy hermosa para venir a conversar. Exacto, exacto, la primavera. Bueno, contanos cómo surge esto de Quiero Jugar el Texto. El nombre Quiero Jugar el Texto aparece en pandemia, aparece junto con la versión online del taller, totalmente arrojado a las circunstancias extremas que propuso ese momento de nuestras vidas. Anteriormente, el taller venía con un nombre, aproximaciones al texto literario. Así inició, por un pedido de abrir un espacio de taller literario. Y con el tiempo fue cambiando, fue mutando. Se fue alejando cada vez más del horizonte literario, y se abrió tanto el panorama de producción dentro del espacio, que finalmente Quiero Jugar el Texto me pareció como lo más acertado para la propuesta. Y desde el 2020 se sostiene con ese lema, con esa impronta. En 13 años ha habido de todo, o sea, has compartido. Porque aparte digo, en el caso de los talleres, hay como una relación humana ahí que aparece con la gente que participa, con los encuentros, con las devoluciones. ¿Qué te ha pasado en estos 13 años? ¿Y qué ha pasado con la gente que ha participado, no sé, de los primeros talleres? Bueno, ha pasado de todo un poco. Pasa mucho en los talleres. Los grupos además no son eventuales o espontáneos, sino que se sostienen en el tiempo. La propuesta va de hacer un recorrido, hacer como un mapa, un camino, y en ese caminar necesariamente vinculás y generás una situación grupal, a la que yo le llamo trabajo en ronda, que aporta, nutre y pasa lo que pasa en la mayoría de los espacios donde están humanos, personas en alguna actividad. En esta ronda de este año, por ejemplo, está una de las primeras personas que inició, y fue la que me llamó a mí en 2012, me dijo, Carly, veníte a dar un taller a mi local. Mirá. Ella, Adriana se llama, y Cecilia, Cecil Moya, hicimos de conejos mutuos y de experimentación, y fue chiquitita esa primera experiencia, ni siquiera estaba definido bien el nombre. Yo fui llevando ideas, y de ese laboratorio entre las tres surgieron las primeras formas de ese espacio. La gente circula, va y viene, a veces vuelve y repite experiencias, porque aunque algunas propuestas de las que llevo al espacio se repiten, lo que cambia es el entorno de trabajo. Entonces, necesariamente, uno vuelve otro, no hay manera de que no suceda. Claro. Y entonces, bueno, algunos con miedo a decir, ¿será que me voy a aburrir? ¿Será que me va a pasar esto? Entonces, bueno, hay una conversación ahí, y fíjate qué te pasa. Entonces, en general, aparece alguien de rondas anteriores, hay grupos que transitaron hasta tres años de corrido, se sostuvieron, entonces ese grupo tuvo un camino, casi como una formación, te voy a decir, que no se ha dado por ahí en continuidad con otras rondas, pero siempre está viniendo uno, uno recomienda otro. Ya te digo que se sostiene desde el 2012, aún en pandemia, se sostuvo, y hoy día es mi actividad principal. Así que, si bien no es masivo, porque no es masivo, sí se sostiene como actividad continua. Hay algo en esto que me parece muy interesante, cuando uno piensa en los lugares comunes de la escritura, la frase es, el escritor escribe solo. Sí. Quien escribe, escribe solo. Acá hay otra dimensión, esto de la ronda ya apunta a lo colectivo, y apunta al intercambio, y apunta a salir de esa soledad de la escritura que está pautada en el estereotipo del escritor. ¿Cómo pensaste eso, digamos? Eso se fue armando. A mí me gusta decir en los talleres que hay un ir más lejos de estos juicios o estos estereotipos, como decís vos, y por eso yo me entrevisto con quien va a ir antes, y le advierto de algunas cosas, porque también puede pasar la frustración inmediata de personas que van buscando de pronto una guía para su soledad de escritura. Por ejemplo, quiero escribir una novela o estoy escribiendo una novela y quiero que vos me asesores. Bueno, ese no es el espacio del taller. Claro, claro. Este espacio de jugar el texto se fue corriendo además hacia la impronta expresiva. Yo fui encontrando esa palabra. Entonces, no hay un piso, un horizonte literario o que promueva la actividad literaria como la figura del escritor que tenemos instalado en la cultura de la escritura, sino como un espacio donde movilizar piezas, laburar con el lenguaje, laburar el lenguaje necesariamente con otras. Claro. Entonces, hay un momento de escritura individual en los talleres, porque escribimos en tiempo real, ahí mismo, después eso genera una tarea para la casa, que es necesariamente en solitario, pero eso siempre se pone en común y está sucediendo como posibilidad de ver frente a un mismo invitador de movimiento qué camino y qué opción toma el que está al lado mío y el ejercicio ya va más de escucha, el ejercicio va de orejearle, le digo yo al otro, y de comparación, no en un sentido de competencia, sino de suma de recursos. Y en ese sentido, supera la idea de la solitud, de la solitariedad, del laburo del lenguaje. Por supuesto que hasta ahí llega el espacio, te abre la puerta. Si después vos querés tomar todo eso y en tu intimidad laburarlo para correrte hacia el camino del producto literario, laburar de otro modo el texto, con otra entrada en lo cultural, es otro trabajito y es otro camino. No está cerrado, pero es otro caminito. Sí, y tampoco es tan solitario, digo, porque incluso por más que uno esté solo en su casa, en la escritura también aparecen todas las intertextualidades, o sea, en este caso no son personas, pero pueden ser libros, canciones, son diálogos. Películas. Sí, en el taller trabajamos mucho la idea del diálogo. Claro. O sea, la escritura necesariamente es un diálogo con otro. Hay un momento de producción del texto, pero si ese texto no va a conversar con alguien, no está solito ahí, quietito. La escritura la pensamos como un espacio de decisiones y en ese sentido siempre, necesariamente es un diálogo. Desde el diálogo también es que conversamos en el espacio del taller el repertorio de decisiones que implica un texto, cualquier texto, oral, escrito, sobre todo escrito, porque lo estoy poniendo ahí en evidencia, estoy bajando del mundo las ideas y estoy haciendo materialidad. Entonces, vale tanto lo que digo y lo que no digo, y sobre eso vamos construyendo. Y en cuanto a esto del lugar común que decías hoy, de la figura del escritor, pone en tensión también este espacio, los lugares comunes, ir identificándolos, es decir, a ver qué idea tenemos, qué preconceptos, y cuáles son los lugares de asombro que a partir de esos lugares comunes podemos descubrir. Entonces, hay un ejercicio continuo de decir, bueno, me reconozco en estos espacios comunes, dentro de este lugar, y fuera también de este lugar, en otras circunstancias culturales, pero también acá me reconozco este espacio de asombro. El asombro puede aparecer por gusto, y a veces por disgusto. Mirá, me sorprende viéndome escribir esto, o escuchándome decir tal cosa, que en realidad, es poner como un poquito de conciencia lingüística ahí, y tomar ese rango de decisiones textuales, tanto desde el lugar común, que nutre, porque me amiga con el otre, y generar el espacio de asombro como una carterita de recursos, y como lugares hacia donde también me puedo ir moviendo. No sabía que escribía, que podía escribir así, o no sabía, que no me daba cuenta que pensaba de esta forma. Entonces, el taller en ese intercambio, a través de la escritura, que a veces digo, yo termino haciendo un pretexto, pone en tensión, y en diálogo, un montón de cosas. Claro, de otras cosas, ¿no? De cosas. Es descubrirse también en esa práctica, ¿no? Descubrir la propia voz también por ahí. Sí. Que por ahí no es una sola, pueden ser varias. Pueden ser varias. ¿Qué herramientas? Estamos hablando de un taller, en un taller hay herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que de alguna manera trabajás para justamente lograr y plasmar todo esto que estás comentando? Bueno, yo me paro sobre tres movimientos, planteando también que la escritura siempre es movimiento, por eso siempre es diálogo. El jugar es la primera herramienta. Y parece sonso, o parece que no, pero es la que más cuesta. Soltar un texto y hacer el primer gesto, el primer movimiento hacia la escritura. Ahí están todas las primeras barreras que como herramienta intento mostrar de primera y quizás en el tiempo, a veces es la que lleva dos, tres meses en los grupos, de decir, escribo lo que puedo aquí ahora con lo que tengo y para ponerlo, lo tengo que mostrar. Hace poco daba una clínica y decía, si no me muestran el texto, yo no puedo ver que está haciendo ruido ahí. Entonces, la primera es soltar el juego, el salirse de lo correcto, del sentido, de la búsqueda, de la belleza, de decir, café, ¿qué está por escribir? Tengo que estar a la altura de... Entonces, la herramienta de soltarse esa es la primera que pongo a jugar ahí. ¿Cómo? Bueno, a través de la palabra también, a través de disparadores que primero generan bastante resistencia hasta que van entrando en el movimiento, planteo consignas en forma de juego. Entonces, van a aparecer dados, cartas, fragmentos de otras obras y sondear un poco lo que es el lugar común que están trayendo a la mesa las personas que van a transitar ahí. Nunca es igual, pero siempre voy por el jugar primero. El sonar es otra de las herramientas. Habilitar la circulación de la voz alta. Claro. ¿Sí? Entonces, trabajar la letra amable para que pueda yo ponerle voz a mi texto en este espacio, proponerlo como espacio seguro además, y laburar este gesto de la escritura para que si yo le paso a mi hoja café, café pueda ponerle voz también ahí. Uno de los primeros ruidos en ese intercambio suele ser que mi letra no se entiende. Y ahora, con el tema del celular y la compu, lo que se recupera mucho en el lugar es la escritura a mano, le digo yo. ¿Vieron que tenemos la mano? Sí, claro. Entonces, reescubrirse en esa dinámica, transpira, ¿ves? Sí, sí, me imagino. Ay, me duele la mano. Esa es la segunda herramienta fuerte, el ensayo de la voz. Sí. Escuchar, ¿no? Los modos, las formas, cuánto dura tu punto, cuánto dura tu punto y aparte, cuánto dura tu coma, mirá la coma, escuchá, ¿no? Ir haciendo ejercicios ahí, ir mostrando también los caminos de lectura que uno ha hecho. A veces también tenemos con la disposición de material que tenemos ahora, hacer escuchar de pronto el contraste de un poema que hemos leído mucho tiempo en escritura, googlearle al autor de AYT que se recuperó una obra y ponerlo a ver y contrastar. A ver cómo lo ponen vos. Y bueno, a veces hay asombros no tan agradables. Claro. Pero bueno, llevar a la reflexión de decir que es la tercera herramienta, el de RAR, que viene hacia la parte más de signo, de herramienta de esto, de los puntos, las comas, dónde lo pongo, cuánto repito, vale la pena, es necesario, por qué cambio, qué modificación puedo acá, un sinónimo, viene la parte más técnica de los elementos de nuestra lengua y ver qué disposición le doy en el texto como para que ese texto sea como una partitura, pensar al texto como una musicalidad. Yo pensaba, siempre pienso, ¿cómo se respira el texto? O sea, a mí me pasa que muchas veces he escrito cosas glosas para locutores, después escucho a los locutores y me quiero matar porque no entendieron nada. O sea, ¿no viste mi punto? No viste, claro, ¿no viste la coma? ¿no viste el punto? ¿no viste que acá termina y empieza otra cosa? Pero también es cierto que no sé si hay una sola, me pregunto yo, si hay una sola voz que surge de ese texto. O sea, que una vez que tenés el texto puede haber varias voces que lo interpreten y lo respiren de manera distinta. Yo creo que sí. Creo que los signos, como la música, viste que cada uno tiene su color. Sí. Vos haces una composición musical y la idea de la composición es que haya intérpretes. Claro. Y haya versiones. Claro. Entonces, va a haber una línea seguramente que se va a sostener, pero de ahí cada quien la voz es irrepetible. Claro. Leía cuando en mi época universitaria sobre fonología y si bien hay una descripción de nuestros fonemas, decían, ¿no? Que la complejidad es que ninguna emisión en la descripción, salvo que vengan los registros que vos lo pongas una vez y otra vez que suena lo mismo en teoría, nunca es la misma. Claro. Entonces, es efímero y es esa emisión y la reconocemos por el valor. Es decir, reconozco que estás diciendo A porque no estás diciendo E. Claro. Ahora, si en el texto mezclás ahí o en mi forma de decir se me escapa la S, ¿no? Ese color también singular que tiene cada uno, ya estamos en otro terreno que habría que por ahí, dependiendo de cuál sea mi intención comunicativa, elaborarlo un poquito más o prestarle atención. Ahora, hay convenciones, le decía yo, o sea, son convenciones estos del punto, la coma, estos signos, son convenciones que más o menos tienen un valor aproximado y que nos ayudan a crear el sentido de lo que queremos decir. Entonces, no es lo mismo que yo aún meta una pausa después de decir tal cosa a que vaya de corrido. Claro. Entonces, también es un poco, esto de la respiración es fascinante, googleando cierta vez porque le puse este título Respirar el texto, le puse a un taller, encontré en internet un fulano que tenía la gracia de tomar texto impreso de un libro editado de Alejandra Pizarrín que aparecía ahí, Borges Cortázar, yo extraía de esas hojas la letra y dejaba solamente los signos de puntuación. Ah. Es hermoso verlo. Claro. Porque él mostraba, quería mostrar el uso singular y que habla del estilo, de la respiración del texto de cada uno. Qué divino. Y vos sabés que, yo imprimí todas esas páginas y las llevo a un taller en Delcidad, estaba todavía, y cuando las pongo en la pared, flasheo esto, café, digo, guau, ¿saben qué parece? ¿Alguna vez desarmaron una cajita de música? Claro. Claro. ¿No? ¿Viste el rodillo que va marcando los tiempos y las distancias y eso va produciendo la música en el andar? Es eso. Mirá lo que hizo este hombre. Bueno. Fascinante. ¿Quién hizo eso? No, no me voy a acordar acá, pero sí me comprometo en pasártelo porque es riquísimo. Me encanta. Carla, ya nos queda muy poquito tiempo. Sí, sí. Contanos entonces, el taller se sigue realizando, es online también y hay alguno que es presencial o no? Sí, sí, estoy con dos rondas presenciales. La que todavía está admitiendo participantes es la ronda de los miércoles de 18 a 20 horas en la Biblioteca Popular. Sí. Esas para mayores de 18 años. Bien. Hay una ronda para gurizada los miércoles también de 16, 30 a 17, 45 entre 9 y 12 años. Está hermosa esa. Sí. Esa tiene, se puede inscribir. Sí, sí, sí. Estas van a funcionar hasta noviembre. Estas dos pueden inscribirse. Sí, acá hay para inscribirse todavía y también pueden inscribirse a la que está funcionando online que empezó en septiembre pero no hay límite de inscripción ahí porque va funcionando con otra metodología que ya es con envíos entonces también está activa esa propuesta. Quien esté interesado ¿dónde puede buscar información? ¿Tenés redes sociales? Sí, Carla Curti o aproximaciones al texto literario ahí en Instagram. También en la biblioteca porque las chicas están también ocupadas de la difusión y la verdad que los talleres ahí están funcionando muy bien y la gente se acerca y es un lindo espacio. Carla, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por el regalo. Acá Carla me trajo día de la primavera y muestro a la cámara un divino es un cactus, ¿no? ¿Es que sí? ¿Es una loe o qué es? No, no es una loe te debo el nombre específico viene de la rama de la suculenta por ahí, entre suculenta y cactus tiene una florcita también ella Ah, mirá, amarilla. Cuando se anima no, no, no alarga la flor amarilla está de moda Sí, sí, sí está el boom de la flor amarilla No, no, tiene un tallito largo así, unas florcitas blancas en la punta pero cada tanto saca igual ella va creciendo y se hermoso la podés separar y hacer otras plantitas Muchas gracias No, por favor, gracias a ustedes Bien, estaba Carla Kurt y aquí con nosotros hablando podríamos estar horas hablando de esto porque realmente son temas que por lo menos a mí me interesa el tema de la escritura el tema de cómo se genera también la posibilidad de expresarse a través del texto 11.59 en el